La crisis sanitaria por el coronavirus no evita que las obras de remodelación en el Santiago Bernabéu continúen. Pese al estado de alarma y la reducción de tránsito de personas en España, la constructora FCC no se detiene tal y como lo señala el rotativo AS, pero sí sigue con sus obras con las medidas de seguridad establecidas para evitar contagios entre los empleados. Además, el proyecto se encuentra en un momento clave. Se está retirando el actual techo de las cuatro torres que sostienen la estructura del Estadio Blanco para después colocar el definitivo techo retráctil que tendrá la estructura final prevista para el mes de agosto de 2022. El hecho de que exista un parón obligado por la crisis sanitaria ha provocado también que se trabaje con un ritmo veloz, aunque se espera que la continuación de las actividades no tenga consecuencias en un futuro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.